Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Torre Noticias, mi nombre es Paloma Torres. Yo soy Sergio Flores, comenzamos. Este día en el Congreso del Estado se firmó un convenio de colaboración entre el Centro de Desarrollo Municipal y los diputados de las comisiones correspondientes de la 72 legislatura. Este convenio busca el desarrollo fiscal, administrativo, social y el fortalecimiento municipal en el Estado de Michoacán. Aquí reunidos para la firma de este convenio con el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal con la finalidad de que como representantes del pueblo michoacano, los legisladores del Congreso del Estado de Michoacán podamos coadyuvar en la tarea para capacitar a quienes están en el frente de nuestros departamentos. Esta es una tarea de todos, desde cada una de las pencheras en las que nos encontremos, brindar las facilidades para que cada uno de nuestros municipios cuenten con la capacitación necesaria que les permita acceder y encontrar las ventanillas que resuelvan sus principales demandas. Es algo fundamental para Michoacán. En Michoacán hay sitios en los que su gente, aún, y lo digo con tristeza pero con responsabilidad, su gente lucha por sobrevivir. Hoy nuestra tarea era revisar la problemática que se vive con la finalidad de buscar los mecanismos que permitan a cada municipio individual generar mejores esquemas de captación de recursos. Hoy nuestro deber es elevar la calidad de vida de cada michoacano, sin importar que vive en el espacio más recóndito del municipio más pobre. Quienes hemos sido honrosamente presidentes municipales, aquí hay algunos expresidentes, algunos presidentes, sabemos que ahí es donde se genera en este primer orden de gobierno las múltiples expresiones ciudadanas que exigen atención inmediata a las múltiples necesidades que se generan en las comunidades, en las tenencias, en los ejidos, en las escuelas, es decir, ahí está el primer contacto de la ciudadanía con una autoridad. Que alinear algunas actividades de los poderes ejecutivo y legislativo con las tareas municipales va a conllevar a tener resultados mejores hacia la ciudadanía. Para nosotros tiene una especial significación este convenio, puesto que mediante él nos encontramos ante la oportunidad de intensificar nuestra capacidad para capacitar, orientar y auxiliar a los ayuntamientos para el mejor funcionamiento de sus administraciones municipales. A través de este convenio de intención de manera expresa, ambas partes nos comprometemos a apoyar a los ayuntamientos y a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en todo aquello que contribuya al fortalecimiento municipal y al manejo racional, eficiente, honesto y transparente de los recursos con sentido social. Suscribiremos este importante documento con la mayor buena fe y el más decidido ánimo de apoyar a las autoridades municipales en el ejercicio de una democracia en que gobernar por los municipios no solo es una necesidad imperativa, sino sobre todo una expresión de equidad y justicia social. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Silvia Estrada, nos habló de qué procederá luego de que el Congreso diera a conocer que el Gobierno del Estado incurrió en una omisión, esto al no presentar el informe de deuda. Es un tema que por sí es un tanto delicado por lo que conlleva en decisiones de impacto hacia el Estado, entonces es una decisión que se tendrá que tomar también al interior de los grupos parlamentarios, pero principalmente con los 40 diputados. Yo creo que aquí no es una responsabilidad de cada grupo, de cada partido político, sino es un tema que impacta en el Estado y tendremos que revisarlo a profundidad. ¿Habría apertura para una alianza con el panel de sus señores? Pues yo creo que más que una alianza se trata de tomar la mejor decisión en materia de seguridad para el Estado, en beneficio del Estado, porque en ese sentido haríamos el análisis y tomaremos la decisión que sea necesaria. Oigan, ¿y el Ejecutivo no les mandó algún comunicado de que, ay, disculpen, se me olvidó, pero ya les voy a informar? Hasta el día de ayer muy tarde se tenía el indicio de que iban a presentar un documento, pero hasta este momento no hay nada oficial. Esto fue todo por hoy. Recuerden visitarnos en nuestro portal de YouTube Al Torre Morelia, en Facebook como Al Torre Foto Perez Michoacán, y en Twitter como arroba Al Torre Morelia. Nuestra página de internet www.altorre.com Yo soy Paloma Torres. Yo soy Sergio Flores. Hasta mañana. Adiós.